buenas amigos hoy os traigo unas botas nuevas que bueno como veis están usadas porque llevo un tiempo con ellas y las acabo de meter en el río que son las nuevas botas de patagonia by fit well vale es una colaboración que han hecho en patagonia con la empresa italiana fit well que es una empresa que se dedica a hacer sobre todo botas de trekking y para el mundo de la caza muy famosa en italia y bueno de fruto de esa colaboración han salido estas estas botas que la verdad que me han sorprendido bastante los puntos fuertes de ellas son sobre todo la ligereza son súper ligeras así que si estás buscando una bota que haga que no sufran tus pies sobre todo si la vas a utilizar de tanto en río como en embalse esta es tu bota y sobre todo lo que más me ha sorprendido es la suela vale la suela es vibran como podéis ver aquí pero utilizando la última tecnología de dicha marca y en comparación al ante al anterior bota que yo tenía que era la una orbeez boa que también usa la suela vibran se agarra muy 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 bien vale o sea yo le he puesto clavos tampoco le he puesto muchos para para ganar más seguridad pero hablando con gente que la tiene también coinciden en lo mismo de que la suela es muy 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 buena lógicamente en un río te encuentras de todo piedras ovas con babilla y ninguna suela es al cien por cien te va a agarrar al cien por cien no pero esta es es una suela que tiene un agarre espectacular y nada las costuras y los remates están muy bien muy bien terminados en esta bota marca de la casa de fitwell las costuras están recubiertas y protegidas por esta banda que la verdad es que está muy bien sellada lógicamente habrá que probarla testearla durante durante este tiempo para ver si no se despega y como como la bota se comporta durante un año entero unas en río y embalse pero la verdad es que me ha gustado bastante así que bueno si os interesa si estáis con la bota ligera de calidad os dejo el enlace abajo en descripción y sin duda esta es una gran opción hasta luego